Cuartos por montón, tu lotería al mediodía. Con su quiniela, palé y tripleta, les da la bienvenida al sorteo de hoy. Lunes 8 de junio de 2020. ¡Adelante, chicas! Buenas tardes, República Dominicana. Feliz inicio de semana. Gracias por acompañarnos en la entrega de este lunes de tu sorteo de quinielas, la primera del Otodón, tu lotería favorita al mediodía. Yo soy Leidy Álvarez y nos encontramos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV en toda la República Dominicana. Te deseo la mejor de las suertes y espero que ganes cuartos por montón junto a nosotros en la entrega de este lunes. Te invito a ser parte de nuestra familia en las redes sociales. Síguenos en todas nuestras cuentas en arroba laprimeradón e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si no te encuentras en tu casa a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión, disfrútala en nuestra página oficial en Facebook o ingresa en nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. En este inicio de semana gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en nuestra red de agentes autorizados en todo el país. Pero no olvides en ningún momento el uso obligatorio de tu mascarilla y mantener el distanciamiento social. Como de costumbre, nos acompañan las autoridades que certifican y fiscalizan la transparencia y credibilidad que te ofrece tu sorteo de quinielas, la primera. Con nosotros en esta entrega nos acompaña la licenciada Yorle Canela, representante del Ministerio de Hacienda. Licenciada Alma Cruz, representante de la Lotería Nacional. Con nosotros la licenciada Casilda Abad, representante de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez. Y el licenciado Teodoro Eusebio, notario público. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse nuestros polos previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. Y el primer premio corresponde al volo número... ¡Cincuenta y seis! El segundo premio corresponde al volo número... ¡Cero uno! Y el tercer premio del día de hoy corresponde al volo número... ¡Ochenta y cinco! ¡Felicidades a todos nuestros ganadores este lunes! Te invito a visitar nuestra red de agentes autorizados en toda la República Dominicana y realizar tus jugadas de guiniela, palé y tripleta y ganar muchísimo dinero con nosotros. Síguenos ya mismo en todas nuestras redes sociales en arroba laprimeradon e ingresen a nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. En este momento aparecerán en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy, lunes 8 de junio del año 2020. El primer premio corresponde al volo número cincuenta y seis. El segundo premio corresponde al volo número cero uno. Y el tercer premio corresponde al volo número ochenta y cinco. ¡Felicidades una vez más a todos nuestros ganadores del día de hoy! Te invito a reencontrarte con nosotros mañana a las doce del mediodía por Digital 15 y Luna TV en una entrega más de tu sorteo de guinielas. La primera de Lotodón, tu lotería favorita al mediodía. ¡Bye, bye! ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de guiniela, palé y tripleta de la primera de Lotodón. ¡Cuartos por montón! ¡Felicidades una vez más a todos los ganadores de la primera de Lotodón! ¡Felicidades una vez más a todos los ganadores de la primera de Lotodón!